El perro se detuvo y con fuerza se dirigió al pie de este aro. Raspó hasta sacar lo que se encontraba bajo tierra. Se lanzó así y yo digo, ¿y eso? ¿y eso qué es? Y veo su rostro, ya vi su carita. Y empecé a gritar, a la policía, a la policía. La gente suspendió sus actividades deportivas y se acercó a este sitio. Era un niño ya formadito, había sido una niña. El dato que no vimos, pero había sido una niña. Llamaron al 911 y llegaron personal de medicina legal. Cuando se le fueron llevando, ahí ven las consecuencias. Madres que no tienen corazón para hacer esto. Por la razón que tendrían que ser más legal. Si quieren tener un hijo, ténganlo. Si no, para eso no tengan ninguna clase de relaciones. Dicen que la gente lloraba al ver a una criatura ya formada. Lo más feo es, o sea, porque hay muchas personas que desean tener un niño y no pueden. Y vienen así tan fácil como un animalito los cogen y lo entierran atrás del árbol. Pero ni ven enterados, sino así que el perro lo viene y lo saca. O sea, es duro, ¿no? Para mí como madre es duro. Quienes salieron a trotar o a caminar para buscar momentos de tranquilidad, no olvidarán por mucho tiempo la mañana de lunes 16 de octubre. En el Parque Inglés, norte de Quito, Nelson Carrera, 24 horas.